Y detectamos algunas cuestiones que para nosotros era recomendable que se hicieran algunas modificaciones. Esta fue una recomendación que igual les hicimos para los menores que permitieran o no permitieran la entrada según el evento. Omitiendo las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil, el Ayuntamiento de Campeche puso en riesgo a la infancia campechana que asistió a la noche de coronación de los Reyes Infantiles del Carnaval de Campeche. Y es que a pesar de que la dependencia estatal recomendó evitar la presencia de niños menores de 5 años en el área de gradas, los organizadores permitieron el ingreso de niños en este rango de edad. De acuerdo con Mario Elizalde, esta sugerencia fue una recomendación con base a que el área de gradas representa un nivel de riesgo considerable para los menores. Hay que tener mucho cuidado en el área de gradas. En el área de gradas es un área de mayor peligro en la cual si pudiera algún niño irse entre los espacios. Es una recomendación de la Secretaría de Protección Civil al organizador. Ellos la pueden asumir o pueden tomarla como según ellos les convenga. Estas acciones evidencian el desinterés de los organizadores del carnaval y la inexistente preocupación por la seguridad de los campechanos al colocarlos en situación de vulnerabilidad. Con imágenes de Fernando Ek e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.